Ella lo contó antes de ayer y le trae la vacuna. ¿Qué vacuna? No sé, voy a decir. Las vacunas estaban en malestar. ¿Qué tienen para decir? Espero que se dice, espero que no queden, porque también hemos perdido el sobrinito. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? También hay algo raro y no sé. ¿Qué puede ser? ¿Cómo surge la verdad de las vacunas estadounidenses? ¿A quién se los...? Acá no sé si eran los médicos o los médicos que dijeron. Se empezó el romper. O podía ser que la vacuna esté vacía o la policía, pero ¿cómo puede ser? No, mi hermano lo que... ¿El bebé no quiere decir que vio a la carnita se está marchando? Sí. ¿A ver con esta... Tomaba fiebre, yo lo traje, me dijeron que era común que pusieran al limón. ¿En lugar de igual? No, no sé cómo nacer, ¿no? Creo que esto quede... Porque si fue el problema de la... ¿Cómo puede ser? Dos bebés perdían. Dos bebés. ¿Cuáles fueron las otras bebés, sabes? Y ellos nos dijeron de que... ¿Se me ha dado una reacción a la generalización? Yo no sé pero no sé nada también ¿Tú quieres ver si las vacunas estaban bien? Obvio porque mi cunidad ya no puede estar bien ¿Ustedes son los gobernadores? No, correcto No, no sé decir que no tomó calza no sabía que tomé con la cara y lo traje ¿Qué hora lo traje? Hace un rato sabría decir que yo lo tomé en mi vida, ahora se vi que no me importa nada ¿Cuáles fueron las últimas bebé? Muy mal está que ya estábamos yo no sé yo estoy nerviosa ¿Desde el corral? El chico ya vino Sí me traje no te puedo decir yo vine y no me hice nada empecé a caer y me levanté la camioneta me trajo y yo fui dije que el bebé estaba mal pero yo sabía que estábamos no sé no sé no sé chico ya